¿Qué es el MAMPOWER GROUP? En MAMPOWER GROUP sabemos que contribuir a generar empleo de calidad, sostenible y con sentido tiene el poder de cambiar el mundo y nos fundamentamos en nuestros tres pilares básicos. Ready for work, ayudando a los jóvenes a incorporarse al mercado laboral con las competencias y el conocimiento necesario. Skilling Up, a que las personas desarrollan su learnability y su capacidad de aprendizaje para desarrollar su carrera profesional y bajo una filosofía integradora y diversa, para que todas las personas y todos los colectivos puedan desarrollar el máximo de su potencial.